El hombre, desconociendo a Dios, quiso hacer una torre. ¿Dónde fue que él tocó? ¿Qué punto? ¿La qué? La comunicación. La comunicación. Él podía haber descendido con toda su gloria y dejar que la torre la hagan bien alta y con un solo mover, ¿qué pasaba con la torre? Se acababa. Pero ellos hubiesen tenido la intención ¿de qué? ¿De hacer otra torre? ¿O de hacer otra figura para tratar de mostrar su gloria? ¿Pero dónde es que afecta el Señor? ¿La qué? La comunicación. Y me voy al punto contrario, aspecto positivo. Cuando el Señor quiso levantar una torre, desde la tierra hacia el cielo, utilizó ¿qué cosa? La comunicación. La torre de Babel es el mensaje de comunicación desintegrado y la torre del Espíritu Santo con la iglesia, Hechos capítulo 2, es el mensaje comunicacional que se expanda. Ahí tenemos dos elementos. El Señor está bien interesado en la comunicación y cuando da lenguas, nosotros vemos que había personas de qué nacionalidad, díganlo. ¿Cuántos negros en la mitad de Capadocia, de Manfilia, del norte de África, proceden los cretenses árabes. ¿Ellos entendían en su qué? En su propio...